¿Hernán? ¿Giana? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, listo. Buenas tardes a todos. En nombre del Área Cultural y el Grupo de Promoción Lectora de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle, agradecemos la generosidad del profesor Hernán Casajarango al aceptar nuestra invitación de hacer una conferencia titulada La Normalidad en Emergencia y el Arte. Aquí dices que son los cuentes. Lo que vamos a hacer a partir de este momento, la cual es organizada, obviamente, por la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle y el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes, es integrada de la misma universidad. Quiero contarles que el profesor Hernán Casajarango es maestro en artes plásticas y actualmente él es el director del programa académico La Licenciatura en Artes Visuales. Es una persona con mucha experiencia en el mundo de las artes visuales y él nos va a compartir generosamente sus conocimientos de las artes visuales, cómo han contribuido en la historia del arte y en la historia del desarrollo de la humanidad en contextos como en el que actualmente nos encontramos. Hablar de emergencia y hablar de arte son dos conceptos que nos van a permitir pensarnos y repensarnos la sociedad, cómo ha evolucionado a lo largo de este tiempo. Muchos son los artistas que se han comprometido con el desarrollo de la sociedad y por ello nos dejan sus obras, sus pensamientos, sus sentires, esos instantes que quedan plasmados en una obra de arte y que desde allí se habla, se dialoga, se denuncia, se resiste. Estos espacios que hemos generado de manera virtual desde la Universidad del Valle apuntan a eso, que desde el conocimiento nos fortalezcamos, tengamos esperanza y veamos en el arte esa herramienta, ese instrumento que alimenta al espíritu y que nos permite ver unos mundos posibles, otros mundos. Hernán, muchas gracias, a Diana Benítez que es la comunicadora de la División de Bibliotecas y a ustedes que creyeron en esta apuesta de pensarnos el mundo desde las artes, desde la historia del arte. Muchas gracias por haberse conectado y pues los dejo con el maestro Hernán Casajarango reiterándole nuestra gratitud. Hernán, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Agradezco también a la División de Bibliotecas, a Rubín, a Diana, a todos los que han hecho posible que hoy podamos estar aquí reunidos. Esta no es una cátedra ni una alfabetización, es una charla abierta de alguien que siente el mundo. Hoy quiero mostrarme no como un profesional o como un filósofo, un esteta, un académico, sino como un hombre sencillo de la calle que tiene algunos conocimientos y que los ha compartido en diferentes espacios. Entonces, no quiero como hablar en nombre de una disciplina en sí y sí dentro de algo que uno ha sentido durante toda la vida. Agradezco la asistencia de todas las personas que están escuchando y mirando el evento. para mí fue difícil ponerle el título a la conferencia porque el término normalidad para mí ha sido un término en cuestión porque la normalidad es como un lugar de confort que no se logra nunca. y la emergencia es la emergencia de ese sitio de confort. Ese sitio de confort siempre se ha visto permeado, permeado por alguna u otra cosa porque cuando hablamos de normalidad, entonces, ¿a qué normalidad nos referimos? Es a la normalidad que con que con disgustos o con incomodidades o con una cantidad de cosas que pueden pasar a nivel político, social, familiar, que no encajan pero ya nos enseñamos a vivir con ello y aparece una emergencia entonces se nos suma una cosa y parece como si estuviéramos diciendo por favor, prefiero ese malo conocido que es ese recontra malo por conocer. En ese sentido va el título de la conferencia y como es y el arte es porque yo he estado toda mi vida en ese vinculado con el arte. quiero contarles que desde niño yo dibujaba muy bien era una presión intuitiva y de observación eso me llevó a mí como a pensar en estudiar en una academia profesional en un sitio donde yo pudiera como conocer más cosas. Sin embargo en ese trayecto antes de entrar a la academia a estudiar formalmente arte yo tenía yo tenía como un vínculo directo con el arte no solamente con el dibujar sino que me estudiaba los libros del arte veía las historias y atendía por ejemplo cuáles eran los periodos porque se habían vivido los periodos pero lo hacía de una manera empírica y siempre sentí una gran atracción por un momento histórico un momento histórico que de pronto tenía que ver también como con guardando las diferencias en un barrio en el cual yo nací que era un barrio del sudoriente de Cali que tenía muchas necesidades y pasaban por muchas cosas difíciles y cuando yo vi el gótico y la edad media sentí una gran atracción y no era una atracción por la belleza necesariamente o si por la belleza que está implícita en ese tipo de escenarios por eso pienso que 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 voy a tratar un poco el gótico y sobre todo la peste bubónica o la peste negra porque yo creo sin temor a equivocarme si lo hago pues también están en el derecho de refutar la posición que yo tengo aquí yo estoy haciendo una divulgación sincera con ustedes y y estoy como esbozando una serie de cosas que son mis reflexiones dentro de un campo porque yo también hago otras investigaciones a nivel pedagógico y tengo mucha labor burocrática pero cuando ya me toca esta parte que es fundamental para mí yo veo que que el periodo gótico el periodo gótico y la y la pandemia que se da en ese momento en la Edad Media es una cosa trascendental es la primera pandemia considero yo humildemente creo que es la primera pandemia que se da en la humanidad entendamos que pandemia es que supera una región la pandemia es una cosa que es universal y entendamos también que la pandemia se da en Europa es porque en Europa también consideraban que ese era el centro del mundo había unos vínculos con Asia y con la India y con el cercano oriente y con el África pero aún no conocían muchas cosas y tenían muchas especulaciones con respecto a la conformación del planeta sin embargo el nombre de no sé si ustedes todos lo saben el nombre del mar mediterráneo se debe a eso a que en algún momento ellos consideraban que ese mar era la mitad de la tierra estaba en la mitad de la tierra que de ahí para allá se podía desembocar a un vacío esas teorías que ya todos conocemos no pretendo hacer una clase historicista pero si voy a entrar en ciertos aspectos ¿no? se desarrolla una cosa terrible y se dice hay dos versiones que la peste bubónica llega por el Asia Menor desde esa ruta que todos ustedes deben conocer que se llama la ruta de la acera que iba hasta la China unos se iban por tierra otros daban la vuelta por Sudáfrica y cogían el Océano Índico y llegaban a la China la idea era hacer un intercambio comercial de especies sedas y todo lo que ustedes ya conocen entonces las dos las dos las dos especulaciones que se hacen frente al al origen de esta peste radican allí pero la que más tiene fuerza es un buque que llegó con llegó a llegó a a la ciudad que se inunda a Venecia llegó a Venecia y en Venecia el barco atracó atracó quiere decir cuando un barco se parquea en el muelle y allí se dieron cuenta que ese barco solo traía el 10% de la tripulación de mil personas venía el 10% entonces a esta gente la confina la los centran al continente y allí se cree que se que se que se propagó esta 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 fiebre esta peste a los marineros que estaban sanos también los dejaron con los enfermos y los encerrados los dejaron morir que era una cosa también normal en ese momento y eso se empieza a expandir de una manera terrible se cree que es la la picadura de la de la de la pulga y la garrapata a la a la rata cuando la rata muere pues no tiene más sangre entonces la la el insecto salta a los seres humanos y ya eso se propaga a través de la saliva a través de la bueno empezaron a especular con muchísimas cosas como por ejemplo que que si se miraban pues o o o el viento es decir la la medicina la ciencia está en esos momentos todavía en pañales y y esto le empieza a quedar grande porque la 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 epidemia se empieza a propagar rapidísimamente 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 y duró muchos 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 años la la cresta de esta de esta pandemia duró siete años inicialmente y pensaron que la han superado pero eso estuvo con ellos trescientos años y se cree que hasta quinientos y murieron por lo menos en la primera parte cuarenta millones de personas hubo ciudades que quedaron desiertas esto fue una locura porque ya no había quien dispensara quien atendiera sino que quedó esto al garete los curas salían corriendo los gobernantes las aristócratas todo el mundo trató de huir pero los alcanzaban en su huida en el mar donde fuese es una cosa que nosotros no nos podemos imaginar en este momento porque las condiciones de salubridad y de y políticas eran duras ¿no? a pesar de que había una una zona de confort que se llama normalidad aparece una una zona una una parte muy difícil para todos para todos es una parte dificilísima entonces aparecen unos médicos aparecen los médicos que yo no sé si ustedes los han visto presentemos un les voy a mostrar los médicos para que se acuerden un poco ahora ahora me devuelvo a estas imágenes y les hablo un poco de ellas este estos estos son los médicos los médicos tienen que ver mucho con el clero con con el estado y con y con la medicina son médicos instruidos netamente de la filosofía son médicos que nunca tuvieron la oportunidad como de ejercer en un caso tan difícil estos personajes eran muy particulares porque sus trajes son hechos de carne de ternera de piel de ternera perdón estaban totalmente aislados yo pienso que este traje que tiene este médico y hay otros mucho más complejos equivalen a esos que que ven a los trajes que utilizan hoy las personas que atienden a los contagiados del virus entonces todo esto estaba completamente completamente calculado el bastón es también para mantener una distancia con las personas se tapan la cara y la boca también con el mismo propósito que lo hacemos con los tapabocas hoy día y tienen este pico porque allí en ese pico depositaban hierbas 25 tipos de hierbas y también ponían pequeños trozos de carne de serpiente estos señores especulaban la mayor parte de su trabajo era especular y decir que si los los astros estaban alineados que dieron un castigo de Dios en fin en un momento llega un momento determinado en que las personas pierden la fe y la credibilidad en todo el estamento y el estamento también se asusta tanto que tiene que salir corriendo y repito el estado y las ciudades quedan al garete y las personas quedan muriendo y a la deriva sin embargo hay una cosa muy curiosa había personas y que también aquí en nuestra ciudad pasado y nos hemos dado cuenta por ciertas noticias que hemos recibido es que había unas personas que sabían que iban a morir o iban a ser contagiadas y se reunían en bares y cantinas a hacer fiestas y a tomar y a tener sexo y eso lo hacían todos los días diciendo pues que ya llegó ya llegó el apocalipsis y ya no tenemos nada más que hacer sino esperar que la muerte nos aborte ahora quiero hacer como una reseña con respecto al arte porque el arte por ejemplo el arte y los artistas no han estado al margen de las entonces aquí por ejemplo vemos esta esta escritura aquí nosotros podemos decir que hay una hay una influencia románica aquí no vemos perspectiva aquí no vemos por ejemplo el tratamiento de la anatomía allá tiene el micrófono entonces aquí vemos por ejemplo que la figura humana también tiene una connotación que es un poco caballera como esa esa perspectiva que le llaman los especialistas de renacimiento caballera aquí me cuento de fuga los fondos son los colores ocres en fin pero lo que me sobreprende y me maravilla es que los artistas también fueron capaces de quedarse ahí no dejaron como como de hacer su oficio sobre todo porque se convirtieron en documentalistas del momento histórico ¿no? este por ejemplo esta es una esta es una pintura muy bella muy bella como como lo habíamos visto en el libro de Gumbridge ¿no? no hay artes sino artistas y que por más dramático que estos cuerpos estén llagados estén llagados estas son la peste bubónica se llamaba peste bubónica porque estos estos turupe estas estas hinchazones que tienen los enfermos se llaman buboles entonces le decía peste bubólica y estos estos granos que tienen diseminados por todo el cuerpo que eran principalmente en las ingles y en y en las axilas y después se diseminaban por todo el cuerpo esas se tornaban de color negro al tornarse de color negro también le dicen la peste negra o la peste bubónica entonces aquí también vemos por ejemplo para los estudiantes de dibujo y de pintura y para todos los que quieran como entender también como bueno y cuál es el papel del artista pues documentar pero cómo lo documenta pues a través de una técnica tan exquisita como el dibujo aquí hay una mixtura de dibujo y pintura hay dos personajes que están agónicos que están muy mal y allá atrás vemos al señor al señor pura médico que hacía era como regarle ciertas esencias a las flores y se las vaciaba para ver si con un poder divino lograban salvar estas personas estas personas nunca lo regular nunca se salvaban de ningún tratamiento son escasos los tratamientos que hicieron efecto entonces miren por ejemplo lo plano el dibujo la cama es plana el fondo del azul es plano los dibujos de la mano son desproporcionadas a la mano la mano izquierda del sacerdote con respecto a la derecha los dibujos todavía no tienen esa calidad anatómica del renacimiento ya hay pliegues como vemos en las cobijas en las almohadas aunque uno dice esas almohadas son imposibles en una cama en esa forma en que está pero uno sabe que nos está contando pero también nos está contando a los artistas como manejaban por ejemplo la perspectiva del color aparte del doloroso momento y hay otra cosa importantísima es que los dibujos están enmarcados las pinturas están enmarcadas con dibujo en toda parte del dibujo si ustedes miran el brazo del señor el brazo izquierdo que reposa sobre la cama está pintado y tiene volúmenes pero tiene dibujo las almohadas tienen unas líneas alrededor que demarcan muy bien el dibujo el borde de la cama es dibujo entonces ese tipo de cosas también quería como resaltarlo porque es que aparte de que hay una cosa tan dolorosa tan dramática para todos el artista se sobretona y logra como sacar con su técnica un documento entonces me parece importantísimo esto continuamos esta ya la he mostrado esta es esta es como un escudo esta es posterior miren que la la pandemia duró casi casi 500 años esta es de 1600 y lo que estamos viendo ahora era de 1400 por eso nosotros somos optimistas de recuperar la normalidad y nosotros no sabemos cuánto durar esta pandemia ojalá que dure poco y podamos volver a ese sitio de confort donde estábamos donde estábamos inconformes pero más conformes no sé no sé no sé si me hago entender hay una cosa muy dura allí que 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 pues no sé queda como en cuestión entonces este este es el médico entonces otra cosa que me interesa mucho es por ejemplo este dibujo es que es un dibujo de alta calidad ¿no? ya aquí si está por ejemplo la incidencia del renacimiento porque esto es 1600 el renacimiento se dio de 1500 y aquí por ejemplo la caligrafía la caligrafía era una cosa importantísima para este tipo de documentos y miren por ejemplo la pulcritud del dibujo miren miren los zapatos del personaje el paso el movimiento de los dedos de la mano sin embargo estaba tratando un tema muy difícil y en la parte inferior izquierda y derecha hay un recreo de las ciudades y el médico cuando la gente veía llegar al médico el médico era una era casi una figura terrorífica estos médicos también tenían unos olores ellos ellos expelían en muchas ocasiones expelían aromas 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 de plantas y sí de plantas y hierbas ¿no? entonces es bella figura bella figura y esa es la figura técnica del que va a mirar nunca la van a salvar a alguien incluso se contaminaban y movían también porque esa esas medidas de protección eran muy poco eran muy poco útiles aquí ustedes pueden sacar su conclusión en mire esta esta cosa yo no sé pues imagínense que nosotros en este momento tenemos televisión tenemos tenemos los medios de comunicación avanzados tenemos agua en el grifo tenemos gas en la estufa tenemos camas puertas calles hospitales sin embargo esa comodidad tampoco es tan comodidad pero pues comparándonos con este momento donde 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 la anarquía reinó y el dolor y la muerte fueron como el principal actor de todo esto la gente se peleó ¿no? se pelearon entre familiares el padre abandonó a la esposa porque ya la esposa iba a morir y dijo yo no me muero con ella yo me voy los hijos abandonaron a la mamá en fin la familia se diseminó y empezó a crearse un nuevo orden social que me parece importantísimo y aquí pues pueden ver el gran desespero de las personas y lo contaminado y asignado que estaba la población en el Roma había 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 erupción había había muchísimas cosas por ejemplo la religión que estaba como al margen de esa enfermedad también los cobrinos mató se hacían se hacían tumbas comunes como como fosas comunes y se ponía un cadáver se le tapaba con tierra se ponía de cima se ponía otro como una especie de lasaña como una misteriosa y sarcástica de lasaña era una cosa donde todo el mundo quería escapar y hay muchas películas sobre pandemias que han que han tratado como de ser premonitorios con lo que está pasando con lo que está pasando en este momento pero pensaron muchas veces en las plantas de las plantas nucleares o en ataques extraterrestres pero el ataque puede llegar del sitio menos esperado y en este caso por la salud porque con la salud se puede incluso someter a una población nosotros en este momento estamos confinados estamos prisioneros nosotros sentimos temor perdón tenemos tenemos temor a ser a ser multados y entonces toda la población mundial la mayoría de la población mundial está atendiendo las solicitudes que hacen los científicos porque en ningún momento se dejó en manos de los científicos la decisión pero la economía empezó a apretar y a decir que íbamos a aquí no hay un quebranto social y económico porque el temor es que haya un estallido social estallido social me refiero a que los que están marginados que no tienen casa no tienen patita para boca ni ropa esas personas pueden venir a pueden venir a reclamar lo que lo que necesitan no esta es una bella una bella pintura de Goya y el y el y el y el nombre es bellísimo el corral de los apestados estos corrales eran lugares donde dejaban a las personas confinadas cerraban con llave que murieron el que entrara allí moría no porque es que esa esa peste duró muchísimos años reaparecía duraban 10 años 15 años desaparecía porque esta ya es de 1700 a 1800 entonces la la como el regreso a la normalidad es difícil no es decir ha sido una utopía el nombre y el nombre siempre tiene tenemos debemos luchar con todo esto sino que esta ha sido tan fuerte que nos parece que es la primera y los artistas por ejemplo reaparecen con cosas importantes aquí ya por ejemplo hay una profundidad hay un cromatismo hay una anatomía más natural acuérdense de la primera podemos devolver esta esta diapositiva la primera donde estaban para que miremos por ejemplo las diferencias miren esta esta y la anterior la anterior miren que esta es casi también lo mismo que trata el tema de boya pero esta es de 1400 aquí la diferencia es técnica y formal con respecto a la pintura como si y está demandando y nos está contando que había unas personas tiradas por allí muriendo pero miremos la calidad técnica si quiere decir que esta es más mala o mejor es bien es bien es bien porque es de un tiempo es de un momento y aquí por ejemplo las pinturas el oro y todas esas cosas las construía el mismo el mismo pintor en la de Goya ya habían ciertos hoyos y ciertas cosas que se conseguían en ciertas partes o también las construían ellos y pues entonces ahora llegamos a esto porque entonces en estos días yo había escuchado había escuchado que de un de un crítico italiano italiano y otro mexicano que decían que aún no ha aparecido la gran obra de arte de la pandemia del siglo 21 que es el COVID-19 que se ha vuelto también como una palabra muy de moda tal vez hasta inconsciente pero entonces miremos este mapa que data de algún momento en donde ha estado diseminado y es hecho por un diseñador y también puede ser tenido en cuenta como obra de arte como obra de arte aquí no necesariamente tiene que salir el muerto o la pintura o la composición sino que también hay un trabajo digital que es sensible porque se hace para los demás porque se informa así como informó Goya e informaron e informó Bocasio con el de Camerón aquí lo hacen es a través de unas imágenes planas pero que si todos sabemos geografía sabemos que están marcando sitios claves donde está diseminado principalmente el fenómeno esta gráfica es variado y pienso que está con más puntos rojos o los puntos rojos grandes están más grandes esas también son como las zonas entonces utilizan la geografía porque voy a comentarles algo sobre las artes visuales contemporáneas las artes visuales entraron en un momento que me parece también acertadísimo como si como si la historia no necesitara de que no necesariamente teníamos que estar pintando y dibujando haciendo esculturas o exponiendo en museos en este momento los museos cerrados las galerías y los teatros pero tenemos estas pantallas tenemos una serie de dispositivos donde podemos comunicarnos y vernos y así yo por ejemplo si no nos encontramos pero aquí también lo que nos dice es por ejemplo cuáles son los lugares del mundo que están más preparados y los que están menos preparados para asumir esto el África y Venezuela pues son sitios que están en alto riesgo este tipo de fotografía este tipo de fotografía también se ha vuelto común y me parece que no es una fotografía de pornomiseria ni es una fotografía que deje ser artística porque lo que se le estaba pidiendo al artista contemporáneo es que sea un artista colaborativo y relacional que no solamente haga obras decorativas para paredes y museos sino que se involucre con lo social y aquí esta fotografía tiene ese carácter ese carácter social de mostrarnos esa realidad es en Guayaquil Ecuador un sitio que fue bastante afectado por el virus y esto es en Siria yo los quiero invitar también para que miren cómo están viviendo las personas la gente los seres humanos en Siria porque Siria está bombardeada y las casas están en el piso y la gente vive solo en los rincones que no fueron afectados por los bombardeos entonces este niño va al colegio entonces esta fotografía la hace un fotógrafo que no la hace simplemente como como una fotografía decorativa aquí no hay decoración de ninguna clase aquí hay demanda aquí hay demanda social como lo requieren las artes colaborativas y el arte relacionado me parece que es una foto que si nosotros estamos enterados de lo que está pasando en Siria y cómo están viviendo esta confinación esta confinación nosotros podemos podemos sentirnos que estamos un poco mejor así las condiciones nuestras y los reclamos que tengamos que hacer al sistema médico al político a todo lo que tengamos que reclamarle está difícil sin querer defender a ningún gobierno a ninguno porque yo sé que en nuestro país y en nuestras ciudades habemos personas que estamos dando trabajos y los hay con mucho más trabajos entonces el trabajo relacional también pueden hacer desde la academia desde la academia estamos haciendo un gran trabajo para que los estudiantes que estén en condiciones difíciles les podamos hacer un auxilio aparte de la exigencia académica porque es que lo relacional y el artista se vuelven mucho más amplios no sé si ustedes conocen al escultor Joseph Boyce importantísimo también y es la segunda mitad del siglo XX cuando él propone que todo hombre es un artista y nos llama a todo esto que está pasando como un gran performance se llama la escultura social es una escultura social lo que estamos viviendo es una escultura social que no tiene moral no tiene ética pero tiene seres humanos sensibles y hay quienes están sufriendo mucho y eso es también como para hablar un poco de la moda y esa es la con la imagen que cierro la conversación es como un traje el valor que tiene un traje para mantener aislado como el traje del médico del medioevo con el pico esta es la versión contemporánea de eso es decir por eso es que es importante la historia porque la historia nos ha contado permanentemente cosas que nosotros pensamos que son anacrónicas o pasadas de moda no no sobre todo porque es que el miedo la tensión la depresión y todas esas cosas que lleva el hombre por dentro tienden a cambiar poco lo que cambian son las formas externas lo que cambian son son los medios de comunicación son los medios donde nosotros vamos a comprar cosas pero pero el hombre sus temores porque ¿cuál es el gran temor? morir quedarse sufriendo un tiempo mientras usted sufre pinta dibuja hace una escultura entonces este traje tiene diseño es un traje un traje que puede considerarse también dentro de la moda y pienso que las cosas si siguen así los diseñadores de moda y los diseñadores gráficos y los publicistas puedan hacer unos grandes trabajos a ese nivel y este pues es como la zona de confort la zona de confort donde veníamos esta zona todavía no está delimitada aquí todavía las personas estaban a cierta distancia y por más que siga que esté en oriente todos estamos confinados a una zona de confort zona de confort ¿por qué? sí porque muchos muchos de nosotros de ustedes trabajan en sitios donde no quieren estar ustedes tienen otro sueño ese es también el mensaje de esta fotografía tienen otros sueños y los cumplen parcialmente los fines de semana porque durante el resto de la semana están asistiendo a lugares donde no quieren estar donde ustedes entregan su vida durante muchísimos años para ser jubilados y entonces dicen que esa es la zona de confort o la normalidad la normalidad del mío la normalidad del mío lleno la normalidad es decir una cantidad de cosas con respecto al bienestar yo sé que me pueden decir sí es que no trabajo no como pero el orden mundial el orden mundial creo que tiene una tendencia a cambiar y también creo que la democracia y el capitalismo necesitan un revulsivo y este revulsivo que acaba de pasar con esta con esta epidemia se da de manera súbita porque si no las cosas se eternizarían no le estoy agradeciendo a esto porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles pero pienso que que si no aparece esto no se mueve no se mueve y hay cosas que tienen que ver también con las vacunas y con todas estas cosas que nos inoculan en el cuerpo hay que tener mucho cuidado el arte y la vida son separados no importa cuál sea la circunstancia gracias gracias ¿Aló? Muchas gracias Hernán. Excelente conferencia. Invitamos a los asistentes si tienen preguntas, inquietudes, lo pueden hacer por micrófono, solamente encendiendo el micrófono y hablando. O si quieren lo escriben en el chat y leemos la pregunta con Diana. Juan Carlos Dona dice muchísimas gracias. Juan es un estúpido. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo a todos, un saludo muy especial al profesor Hernán Casas, Harold Moracampo. Quería hacer un comentario o pregunta, si me lo permiten. Con mucho gusto, bien pueda. Bueno, en primer lugar, felicitarlos, tanto a la biblioteca como al profesor Casas por esta magnífica conferencia que nos pone a levantar la mirada un poco en estos tiempos extraños. Particularmente no conocía la obra de Goya, Goya, quien fue un pintor, digamos, que de alguna manera también hizo denuncias sociales fuertes, tuvo que vivir unos periodos de tiempo muy convulsionados en la España, pues, de la Inquisición, de la Revolución Francesa. Pero me llama la atención poderosamente también que de golpe, no sé si así sea, haya tenido que edificar buena parte de su obra durante la pandemia. Porque una de las cosas, digamos, que puede ser una mirada esperanzadora dentro de todo lo que está pasando, es el hecho de que estos fenómenos que están ocurriendo con el COVID y con la cuarentena o distanciamiento social, como la llaman ahora, permite también mirarle ese pequeño lado positivo a las cosas. Esa mirada positiva puede ser la posibilidad de mirar el mundo de distinta manera, de producir muchos escritores, muchos músicos, mucha gente durante la pandemia ha tenido una productividad alta y han plasmado muchas obras de arte. Quisiera preguntar algunas personas que del mundo del arte hayan aprovechado, digamos, positivamente esa cuarentena o esos periodos de pandemia para crear algo, ¿no? Esa es la pregunta un poco. Mil gracias. Gracias, querido Harold, gracias a mí por estar aquí. Sí, es que se creía, por ejemplo, que el arte, y en algún momento se ha pensado que el arte era como una terapia. O sea, incluso llegaron a crear organizaciones que utilizaban a los artistas para tratar con personas de alto riesgo, huérfanos o gente que está en la cárcel o está recuperando del alcoholismo o cosas así. Pero el arte tiene una posición mucho más amplia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que todos los artistas, y por ejemplo Goya, Goya hizo un gran trabajo que, que yo no sé si ustedes saben, es que en un periodo oscuro, ¿no? Y ese periodo oscuro hace es que él pinte esa realidad, porque por lo regular los artistas lo que hacen es retirarse, huir, como irse a otros lugares, como pasó, por ejemplo, en el de Camerón, en la pandemia de la peste negra, que se retiran es con las familias burguesas a las fincas y a escribir diez cuentos, sin querer yo cuestionarlo, estar en todo su derecho. Entonces, en ese sentido, me parece que es involucrarse, ¿no? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Y por acá hay otra, otra pregunta que me va a permitir contestar, que me dice que, ¿cómo hacían en ese tiempo? Muchas gracias, profe. Gracias, Harold. En ese tiempo, ¿cómo hacían para pintar? Pues, el lienzo tenían que fabricarlo, todo se fabricaba, ¿no? A través de materiales artesanales. Entonces, el lienzo viene a aparecer en el Renacimiento y son los pintores holandeses los que descubren el lienzo y los óleos. Del resto eran pinturas, si ustedes pueden ver pinturas más anteriores al Renacimiento, esas pinturas se craquelaban, porque estaban hechas con saliva, con huevos, con una cantidad de materiales orgánicos que, pues, no son los de ahora. Es decir, no habían tiendas donde se iba a comprar los materiales. Entonces, aparte de ser tan buenos pintores, tenían que fabricar todo, todo, todo el material que iban a utilizar. Aquí hay una pregunta que dice, un saludo. Mi pregunta es, ¿cuáles considera fueron las características más relevantes que evidenciaron en el arte durante los periodos de crisis de salud? ¿Cuáles fueron las características más considerantes de la canción? Aquí mi pregunta es, ¿cuáles considera fueron las características más relevantes que se evidenciaron en el arte durante los periodos de salud? Es que las características tienen que ver con las dos cosas. Porque el primero es el compromiso del artista con el momento histórico. Entonces, por eso yo ahora les decía que los artistas no estaban condenados a ser terapeutas ni pintores decorativos. Eran personas que se han comprometido, los hemos comprometido siempre con el momento social y político que vive el territorio. Y, ¿cómo se refleja en el arte en el impacto de esos sucesos? Pues en el arte, mira, en el arte desde un momento, es decir, desde las vanguardias cambian. Desde las vanguardias cambian. Yo te invito a que leas, por ejemplo, el constructivismo ruso. El constructivismo ruso también replantea esa posición cómoda del pintor, de la guantilla, del lienzo. Y dice, venga, únase usted acá y ponga la mano. No es que usted se va a quedar allí pintando un puño encerrado, sino que venga, cierra su puño y se mete acá. Y si ese escultor venga y proponga muebles, proponga utensilios, es decir, como el diseño gráfico. Así que el diseño industrial, perdón, nace en el momento del constructivismo ruso. Y los otros, pues, que incursionaron directamente, Trotsky y los alemanes, los alemanes de principios del siglo XX. Y en general siempre, siempre miren a Van Gogh cómo se interesaba por el entorno. Es decir, que no eran pintores de caballetes, ¿no? Es como decir que hizo los profesores de TISA, ¿no? Como obreros de la TISA. Ahí es donde uno también se puede enterar quién es que mete la mano en los procesos y quién es que va como a cumplir un deber, simplemente. ¿Qué dice ahí? Pues el arte, el arte como dice Gombres, el arte no tiene como cerrar y como cada vez nos tenemos que enojar porque hay personas que hacen arte por el arte. O hacen cosas por las cosas. Me explico. Uno puede encontrar, pues, antes de que pasara todo esto, en los separadores de las avenidas, personas que venden bodegones de granadillas, bananos, paisajes, ¿no? O que servían como terapia, como terapia o como decoración. Aunque también existe una carrera muy divina que se llama arte-terapia. Que sirve mucho a los médicos y a los terapeutas precisamente para trabajar con pacientes que no dicen nada o que mienten. Y ellos, a través de la arte-terapia, hacen un trabajo de auscultación del paciente. Tuve muchas intereses y no alcance a ver el tema. ¿Cuándo hablas de los papeles? No, yo pienso que estábamos como en un sitio de confort, en un incómodo sitio de confort, en una normalidad aparente. Pero la comunicación, entonces, tenemos que reinventarlo, ¿no? Ahora estaba hablando de Gombres y que también vale para ti, para toda esta respuesta. Cuando Gombres dice que el arte no existe, existen los artistas. Ese es como un gran permiso que le da a las personas. Porque usted puede decir, yo no sé dibujar. Yo no sé pintar. Yo no sé hacer escultura. Y entonces, a usted mismo se puede preguntar, ¿y es que debo saber esas técnicas para ser artista? Por eso aparece como alternancia la propuesta del arte relacional, del arte colaborativo. Es que el arte no está, y les repito nuevamente a Joseph Beuys. Joseph Beuys cuando dice todo hombre es un artista y el sentido de un pedo del arte es porque permite que cada uno de nosotros hagamos cosas. Cosas tan sencillas como, y yo se lo he dicho en el estudiante muchas veces, pero también llegó el momento en que se pongan pilas porque pensaban que iban a seguir allí recibiendo un consejo. Y ahora les toca actuar. Ustedes se peinan, o yo me pongo estas gafas, o he decidido tener este bigote, o he puesto esta camisa para hoy. Y todos ustedes han hecho lo mismo. Y eso es la forma sensible también de tratar a su cuerpo. La comida misma, sus amistades, los recorridos que hace, los lugares donde va. Ese es el sentido, esa es la escultura social. Ahí está la comunicación. La comunicación la hacemos no solamente a través de la oralidad o de la escritura, sino de la imagen, incluso de la imagen personal. Hay cosas de la semiótica muy importantes que entran a jugar un papel preponderante en esto. Es decir, muchas veces pensamos que las artes, que la comunicación, o que la medicina, o cualquier otra disciplina, son disciplinas. Y están aparte del ser humano y les llegan como una cosa mágica que se les mete en el cuerpo. Entonces ya es profesional porque puedes gozar un cartón. Pues está bien. Pero hasta dónde usted lo sintió. ¿Cuántas horas trabaja en eso? Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer preguntas a través del micrófono? En la parte superior había una de María del Socorro que quería hacer una pregunta. ¿Había dicho? ¿Todavía está? María del Socorro dice, sí, muchas gracias, dale la respuesta. Yo creo que ya le hice la respuesta. Ah, bueno. Falta un momentico, miremos a Silvia. Silvia. Una Silvia que es un gran texto. Bueno. Ahí está. No, yo creo que ya están respuestas todas claves, pero pues acento que puedan hacer otras o, pues, mi correo, mi correo, no lo oculto a nadie. Mi correo es hernán.casas, correo univalle. Edu.com Entonces, yo creo, querida Ruby, si no hay más preguntas, pues, damos por terminado. Pero yo creo que tú eres la que eres de darle el cierre a la conferencia. Sí, muchas gracias Hernán. A ti, muchas gracias. Muy generoso compartir tus conocimientos. A los que se conectaron, muchas gracias también. Los invitamos. Mañana va a haber una conferencia muy linda que se llama La Música de Brasil y la Literatura, la va a hacer nuestro querido profesor Gustavo Aragón de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Y también es en este contexto, o sea, en un contexto de pandemia, cómo los músicos, ¿sí?, registran desde sus letras, cuando componen las canciones, desde su musicalidad, este tema también. Y el papel que empieza a jugar el arte dentro de la generación de esperanza, ¿sí? En un contexto de tristeza o de encierro, como nos ha tocado a nosotros en estos momentos. Los quiero invitar, es mañana también la charla audición. Y a las 4 de la tarde, el afiche, la publicidad y todo, la encuentran en la página web de la Universidad del Valle. Concretamente, si quieren algo más específico, se meten a la página web de la División de Bibliotecas. Y ahí están todos los eventos y la agenda cultural que estamos haciendo de manera virtual, sin ningún costo, gratuito. Y con nuestros profesores y expertos en estos temas. Todos y todas, que tengan una muy feliz tarde. Rui, perdóname un momento, perdóname. Rui, Rui. Sí, me escucho. Ah, es que hay un comentario de la vicenecana que sí me gustaría. Tatiana, ¿estás por allí? Sí, estoy. Sí, estoy. Hola, Hernán. Hola. No, que yo quería decir que excelente conferencia. Yo me conecté un poquito tarde, pero lo que alcancé a escuchar siempre es un, no sé, es muy, muy interesante y muy, pues, una visión muy nueva, profe. No es que nueva, una visión muy inesperada, ¿no es cierto? Yo no quería decir que es muy importante estas conferencias de los profesores de las artes, las conferencias sobre temas del arte y cómo las artistas reaccionan a esta situación. Me parece muy importante y nos hace mucha falta esas conferencias, ¿cierto? Yo me alegro mucho que cada vez aparecen más y más temas relacionados con arte y porque, pues, nosotros, yo pienso que nosotros nos quedamos como reflexionando un poquito, pero ahora queremos salir y queremos presentar nuestros pensamientos, nuestras teorías y nuestras postulaciones en nuestros puntos de vista como seres humanos y como artistas, ¿cierto? Eso me parece muy, muy interesante y muy importante. Muchas gracias, profe. Gracias, Tatiana. Y ya espero entiendas la falta hoy al comité. Ay, sí. Sí, claro. Claro que sí, profe. Gracias. Bueno, saludos a Tatiana Chijoa, nuestra querida vicedecana académica de la Universidad del Valle. Quiero decirle que todas estas actividades en el campo de la música, de las artes visuales, de las artes escénicas, es fundamental en la programación cultural de toda la universidad. Hemos hecho un trabajo colaborativo de cooperación entre la División de Bibliotecas, el Área Cultural y la Facultad de Artes Integradas, que es nuestra aliada especial, hermanita del alma. Y bueno, todos los estudiantes, los profesores y estas conferencias, pues ya hemos logrado que haya un público desde España, desde México, desde Estados Unidos y América Latina en general, escuchándonos. Eso nos ha posibilitado realmente mostrar nuestro capital humano, que es muy valioso, muy potente. Y pues, a todos, muchas gracias por haber estado en la conferencia. De nuevo, Bernal, muchas gracias. Muchas gracias a la Facultad de Artes Integradas, a Tatiana, que está allí, nuestra queridísima vicedecana y amiga del alma también. Todos tengan muy buena tarde. Muy buena. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.